Querido esposo mío, Enrique Guapalla Flores, de 53 años viviendo junto, mi amor, te deseamos un feliz cumpleaños, yo y todas tus familias, tus hijos, tus nietos y toda la familia entera, ya que este año no nos podemos reunir físicamente, pero virtualmente sí lo estamos haciendo. Que lo cumplan muy bonito, que Dios te siga bendiciendo, que te dé mucha salud y mucha vida. Feliz cumpleaños querido hermanito, pasa un día muy bonito reunido con tu linda familia, que Dios te siga protegiendo, te quiero mucho hermanito, te extraño y que todo se sea felicidad siempre para ti. Un besito con todo mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? Feliz cumpleaños hermanito, acá estoy con mis hijos, acá un costadito ahí. Saludos tío. Feliz cumpleaños hermano, te deseo mucha felicidad a ti y a tus hijos y a mis sobrinas que están tan lejos también. Feliz cumpleaños hermanito. Saludos cuñado, que la estés pasando bien, que la pases bien con toda su familia, aunque lejos, pero mi saludo siempre acá para ti. Te quiero mucho cuñadito y que pases un añito más de vida. Este día tan especial quisiera decirte pa, que te quiero mucho, feliz cumpleaños y que la pases muy bien. Papi, feliz cumpleaños, un gran abrazo a la distancia. De más está decirte que te queremos mucho y que a pesar de los kilómetros y las circunstancias que se dan en estos momentos, estamos unidos. Feliz cumpleaños papi, te bendigo mucho, mucho, mucho y doy gracias a Dios por haberme hecho parte de la familia Guapaya Rodríguez Parra. Desde aquí estamos lejos, pero a la misma vez juntos, porque gracias a Dios la tecnología nos une. Así que te mando un super beso. Hola Tito, ¿cómo estás? Te bendecimos con la sangre de Jesús, que tiene muchos regalos y que cumples más años y que lo pases bien con tu familia. Hola Tito, te bendecimos desde aquí en Canadá, que cumples muchos más años, como dijo Benjamín, y que la pases bien con mi tita. Mi querido compadre, yo sé que es una fecha especial que tiene un ser humano, que es el día en que uno ha nacido. Hoy en día nos sentimos felices porque hemos labrado nuestro propio camino, hemos conseguido que nuestros sueños se cumplan. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito cumpleaños y un dichoso amanecer, como dice el gran criollo. Gracias, salud copadre. Las aves van, soy Dios santo, las aves van, soy Dios santo. Dios santo, las aves van, soy Dios santo, las aves van, soy Dios santo. Amarcado. 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 Con tus amigas que te estiman, que te cantan en las casas y canciones Alegremos estos nobles corazones, que hoy rebosan de alegría y mi pesada Alegremos estos nobles corazones, que hoy rebosan de alegría y mi pesada Con tus amigas que comienzan a ver la vida, haya venido a ver como se suele Pero la gente que hoy te felicita, toda su familia con un bonito de corazón Pero la gente que hoy te felicita, toda su familia con un bonito de corazón Serenata, serenata, ella clara de nuestra amistad En esta noche de plata, con tu azote salva el gol Arriba, en esta noche de plata, junto con mi corazón Para que muy pronto me repiten, porque me habla la voz y el alivio Pero la gente que hoy te felicita, toda su familia con un bonito de corazón Pero la gente que hoy te felicita, toda su familia con un bonito de corazón ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Querido cuñado, ya nos veremos en el próximo año para bailar un mal criollo ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pasen bonito con toda la familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pasen bonito con toda la familia! ¡¡¡¡HAPPY LADER!! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Que la pasen bonito con toda la familia! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños, tío!